Así se prepara este triatlonista generaleño. Este año empezamos ya lo que fue un proceso para ser atleta élite en triatlón. Ahorita ya hicimos las pruebas de la Servicción Nacional. La preparación en este proceso tiene cambios significativos. Cuando ahí estuvimos ya conociendo un poco más el nivel, a diferencia de otros años que participaban en grupos por edad, la preparación ya varía bastante en volumen, en preparación, en recuperación. Por dicha locación mis patrocinadores hemos tenido bastante respaldo para poder conseguirlo. A finales de mayo espera tener una prueba para medir su nivel. Esperamos competir en lo que es el próximo 20, 29 de mayo ya en Guanacaste, en Playa Pinilla, para ya medirnos un poco más con ellos. Los entrenamientos son fuertes durante la semana. Todos los días, mínimo hemos estado entrenando dos veces a la semana, pero lo que es entre lunes a viernes sí tenemos que hacer todos los días natación para mejorar esto, que es como la parte débil de mi persona en este momento. Y los otros días sí vamos a entrenarlo con atletismo y ciclismo. Seguiremos los pasos de este joven que quiere consolidarse dentro del triatlón nacional.